La primera lectura del día de hoy está tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 11. De verdad animo a todos a que nos acerquemos a este precioso documento, entre otras cosas porque nos ayuda a conocer o a reconocer la realidad de la evangelización. Yo creo que con la evangelización, con el apostolado, con la misión, puede suceder lo mismo que con otras cosas. Y es que en un momento dado romantizamos tanto la evangelización que nos imaginamos que ser misionero es algo así como vivir en una especie de aventura perpetua donde suceden cosas fascinantes todos los días. Pero resulta que ser misionero, ser apóstol como nos lo presenta Pablo, especialmente en la segunda carta a los Corintios, tiene connotaciones bien duras porque finalmente el que va a anunciar al crucificado termina participando de la cruz. No se puede hablar del Jesús de la cruz y quedar libre de toda cruz, sobre todo porque ese mismo Cristo fue el que nos dijo, el que no tome su cruz todos los días y me siga, no puede ser discípulo mío. Así que para tener una idea clara de lo que es la evangelización es bien importante esta segunda carta a los Corintios. Uno de los temas centrales de la segunda carta es la colecta que hizo Pablo para ayudar a los cristianos perseguidos en la tierra de Israel, es decir, en Jerusalén, en Judea de aquella época. Y ya hemos hecho también nosotros, a través de este mismo espacio, hemos hecho también una invitación, una ferviente invitación para que cada uno, según sus posibilidades, no deje de ayudar, no deje de expresar esa solidaridad con los que son perseguidos hoy, por ejemplo, en Libia o en Egipto y sobre todo en Irak y en Siria, aquellas tierras que están siendo azotadas por el Estado Islámico. Pero ese no es el único tema, ni es la única preocupación de un apóstol. Encontramos que Pablo tiene una terrible preocupación, aún más por la fe de aquellos corintios a los que les está escribiendo. Y creo que las expresiones de Pablo no han perdido nada de actualidad. Creo que él sigue siendo plenamente vigente. Cuando les dice a los corintios, por ejemplo, estas palabras, me maravillo de que ustedes se hayan pasado a otro evangelio. Llega cualquiera a predicarles otra cosa y de inmediato lo admiten. Sin duda, este fue uno de los grandes dolores, aún más que los azotes, aún más que las prisiones, aún más que los naufragios, aún más que los días sin comer y las noches sin dormir, de las que nos habla Pablo en su segunda Corintios, uno de los dolores más fuertes de él fue comprobar que todo ese esfuerzo hasta cierto punto estaba a punto de perderse, estaba por perderse, simplemente porque la gente le presta una adhesión sumamente superficial a la fe, de modo que si llega a cualquier otro predicando cualquier otra cosa, les resulta muy fácil admitirlo. Evidentemente lo que quiere Pablo es que nosotros no seamos de aquellos cristianos a los que cualquiera convence. Y digo que estas palabras son actuales porque también en nuestra época hay falsos maestros, hay falsos discípulos, hay quienes tienen el título de teólogos y nos desorientan, así como también hay teólogos que nos enseñan muy bien. Hay algunos que han recibido la ordenación sacerdotal, pero que con su predicación nos confunden, así como también hay sacerdotes muy buenos. Hay obispos que son reflejo de Cristo buen pastor, pero también encontramos algunas declaraciones de algunos obispos que nos dejan desorientados y desanimados. Hay cardenales que son verdaderos príncipes de la iglesia, verdaderos testigos precisamente de los principios y de las bases firmes de la iglesia. Pero lamentablemente encontramos también uno que otro cardenal que con declaraciones tontas, imprudentes o francamente heréticas nos dejan en el camino equivocado. Pues es ahí donde las palabras de Pablo adquieren una actualidad, una vigencia total. Porque lo que nos está diciendo finalmente San Pablo es que nosotros como creyentes tenemos que tener la suficiente consistencia interior y el suficiente discernimiento para no dejarnos distraer del camino de Cristo, no importa lo que a veces lleguen a decirnos. Si llega alguien a decir que mira que un divorciado que se ha vuelto a casar puede comulgar como si nada hubiera pasado, pues esa persona está equivocada. Quizás se viste de rojo, quizás se viste de morado, quizás se viste de blanco o de negro, el color de su vestido no nos interesa y si utiliza solideo tampoco nos interesa. Primero va la enseñanza de la iglesia como claramente nos la han transmitido los papas como está en el catecismo de la iglesia. Primero va eso. Yo no voy a permitir que cualquiera que diga cualquier cosa vaya a trastornar mi fe. Entonces, consistencia interior que proviene de la oración, de la reflexión, de una verdadera formación cristiana y a la vez discernimiento porque no vamos a vender nuestra fe por algo tan barato como un plato de lentejas.